amigos como están espero que muy bien el día de hoy fíjense que andamos eligiendo equipos de cocina y ya tenemos la combinación el primer equipo que vamos a elegir es esta parrilla marca Mave esta parrilla tiene así a lo largo 86 centímetros de largo por 51 centímetros de ancho esta parrilla la verdad las cosas que funciona muy bien en todos los proyectos que hacemos la verdad la metemos se me hace que es una parrilla que tiene muy buena calidad buena duración y sobre todo muy buen precio por ejemplo esta parrilla a mí me tiene un costo directo de cinco mil 578 pesos mexicanos obviamente ya después voy a subir un vídeo donde vean cómo queda todo instalado pero bueno vamos viendo la parrilla o la estufa aquí está vamos al siguiente equipo miren por ejemplo ahora viene el turno del horno este horno es un horno pequeño se podría decir es un horno de 60 centímetros también marca pues Mave yo este horno me gusta mucho ponerlo empotrado junto con el microondas en la parte de arriba ahorita se los voy a enseñar este horno acuérdense que tiene 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad es un horno la verdad bastante funcional que también utilizamos mucho y sobre todo me gusta que todo es este pues manual o sea no nos metemos a temas eléctricos que fue una falla una pantalla que falla algo todo bien aquí siento que la verdad es es un muy buen horno y sobre todo la calidad precio pues que les digo este horno por ejemplo tiene un costo de 7 mil 185 pesos oigan y que les digo pues de los microondas ojo este no es un microondas normal que tiene de especial esta cejita de aquí miren se movió un poquito esta cejita de aquí se llama trim que esto es el efecto que es lo que queremos hacer me voy a mover un poquito lo que queremos hacer digo obviamente son medidas más grandes estas pero esto lo que quiero lograr o sea que se ve el horno que vimos anteriormente y el microondas arriba y que quede miren a la medida a la misma medida que quede simétrico como por así decirlo un marco y yo lo que busco es lograr es que quede el horno en la parte de abajo y aquí el microondas es un microondas tal cual normal pero tiene su cejita este horno pues obviamente ya con la ceja queda de 60 centímetros de ancho por 39 centímetros de profundo y tiene un costo de 4 mil 627 pesos oigan a ver y que falta si ya tenemos parrilla horno y microondas que hace falta lo escriban en los comentarios oigan y por cierto otro tema acuérdense de activar la campanita para que semana con semana le lleguen los vídeos que estamos subiendo y otra otra cosa acuérdense de suscribirse es gratis y no tiene ningún costo vamos por el último equipo de cocina que será miren es ésta la campana de muro porque es de muro porque en la parte de atrás no tiene vista si fuera una campana de isla tuviera vista en los cuatro lados estas campanas normalmente las que yo meto tienen vidrio templado puede ser curvo o plano ahorita les busco una compra de que sea plana también de la misma misma marca Mave digo no es comercial pero la verdad siempre los hemos instalado nunca hemos tenido fallas esta campana por ejemplo la verdad que tiene un precio espectacular cuesta solamente 6 mil 474 pesos que les parece obviamente después les voy a subir el vídeo donde vean cómo quedó ya la cocina totalmente instalada y todo ojo no estoy incluyendo tarja ni mezcladora ni costo de la cocina esa información se las daré en otro vídeo como pueden ver pues hay mucha variedad de estufas no sea hay estufas la clásica con sus cinco quemadores en la parte superior y su horno hay parrillas más chiquitas parrillas de inducción hay este por ejemplo unas que son este este es el caso por ejemplo que son campana en la parte de abajo y en la parte de arriba es microondas para aprovechar el espacio hay variedad de electrodomésticos de muchas marcas muchas calidades muchos precios este estos precios que yo les estoy dando son ahorita septiembre de 2023 y sobre todo lo que quiero que vean es el costo final de hacer una cocina en este año 2023 oigan y ya todo esto me van a preguntar bueno y qué onda a ver este cuánto te gastaste cuánto fue el costo total de todo esto el costo total fue de 23 mil 864 pesos ojo aquí no estoy considerando tampoco refrigerador así que ustedes ya vean porque los refrigeradores pues también hay muchas calidades muchos precios muchos tamaños hay por ejemplo doble puerta y con puerta francesa ahorita busco alguno les pueden meter enfriadores de vinos pueden meter estufas más chiquitas más altas les digo la verdad que hay un mundo de opciones y en las tarjas pues que les digo si este tipo de vídeo les gusta por favor darle like compártelo comentar y suscríbete gracias y saludos prometo subir vídeos más seguidos hasta la próxima